Hola que tal mi gente, Aleya Divertida de Android Graz Si quieres saber de una aplicación muy buena pero muy buena Y que le da una patada a Spotify Entonces no tienes que perderte este video Y ta, payéjale druciá Bueno mi gente, aquí estamos con la aplicación que se llama Music All Esta aplicación trabaja con Android 4.0 y más arriba Como pueden observar, a través de esta aplicación nosotros podemos escuchar música online Y también podemos escuchar música offline Como pueden observar, el interface es muy colorido En la parte superior tenemos de color rojo Si apretamos aquí nos va a dar una ventana de forma lateral En la cual vamos a tener diferentes funciones Si nos vamos aquí en configuraciones podemos darle dos tipos de configuraciones Si utilizamos a través de una red wifi lo podemos dar en alta Y si utilizamos una configuración en 3G o 4G lo podemos dar de forma baja, media o alta Y entonces aquí si nos vamos donde dice aquí descubrir Aquí podemos ver todas las canciones más populares que hoy en día escuchan muchos usuarios Y aquí en la parte de abajo donde dice explorar Aquí nos va a explorar música por categorías Blues, comedia, children, clásico, country, electrónica, holiday, etc, etc Y aquí en tu música puedes añadir un playlist, canciones, álbumes, artista Como pueden observar yo he añadido canciones y a la vez también he añadido álbum Y aquí si nos vamos entonces aquí donde dice búsqueda Podemos escribir un cantante favorito o la canción que a ustedes les gusta más Vamos por ejemplo a escribir Jennifer López Entonces aquí está el álbum Jennifer López categoría pop Hacemos clic en ella Entonces vamos a entrar al álbum Como pueden observar aquí tenemos diferentes álbumes Y a la vez también tenemos la fecha 2014-06-13 Y entonces y si queremos escuchar las músicas de este álbum Entonces como pueden observar aquí está Más abajo donde dice canciones Tenemos diferentes tipos de canciones acerca de este álbum del 2014 Hacemos clic en ella entonces automáticamente vamos a escuchar o se va a reproducir la música Como pueden observar y si hacemos clic en la música vamos a poder observar un reproductor de música Hacemos pausa Como pueden observar un reproductor de música y aquí nos muestra el álbum del cantante o del artista Y de esta manera nosotros podemos cambiar a la siguiente música que hay en este álbum Entonces si queremos por ejemplo descargar aquella música Por ejemplo nos vamos en los tres puntitos Y aquí vamos a obtener diferente tipo de funciones Ver como artista, ver como álbum, lo podemos compartir Lo podemos añadir a favoritos, lo podemos añadir a playlist Y de esta manera podemos poder agregar todas las músicas que nosotros queramos Y aquí donde dice sincronizar Hacemos aquí en sincronizar y automáticamente como pueden observar en la parte superior Va a sincronizar esta música Eso quiere decir que al momento que ustedes sincronicen cada música Lo pueden escuchar en offline sin ninguna conexión a internet Ustedes pueden estar en un trollebus, en el metro, en el colegio y etc Sin necesidad de una conexión a internet Entonces una vez que se haya sincronizado esta música Y listo, como pueden observar ya se sincronizó esta música Y por ejemplo si queremos enviar este álbum Por ejemplo lo podemos añadir a favoritos de este álbum Y nos vamos aquí donde dice tu música Como pueden observar aquí Tiene que estar aquí He bajado otro álbum que se llama Gaitana Y aquí en artistas está Jennifer Lopez Y también he bajado Arash Y aquí tengo canciones sincronizadas como El de Rick Inglesias, el de Arash Y ahora que hemos sincronizado el de Jennifer Lopez A la vez también nosotros podemos sincronizar al mismo tiempo El álbum del artista o cantante que ustedes crean necesario Como pueden observar aquí estamos en otro álbum de Jennifer Lopez Perdón, de Jennifer Houston Y de esta manera entonces si queremos reproducir Aleatorio Lo vamos a reproducir Y de esta manera entonces se nos va a observar el álbum De esta cantante de Jennifer Houston Hacemos paso en ella Y entonces de esta manera ustedes pueden trabajar con esta aplicación La cual le da una patada a Spotify Lo más importante que a través de esta aplicación Para escuchar música online o offline No se va a observar ninguna publicidad La cual es un punto a favor Sin más que decirle Suscríbanse a mi canal Denle manito arriba Compartan este video Y suscríbanse a mi canal Entonces saludos a toda mi gente de habla hispana Un abrazo muy fuerte Y conmigo será hasta la próxima